Hoy es jueves de Manitos Grills, jueves de receta nueva, jueves de lumbre, jueves de fiesta, estoy bien contento porque tenemos de nuevo a la chef Guadalupe Tellez, lo único que me falta es mi gordito, mi hermanito Neto, ¿dónde está? Párenle, párenle este rollo, ya están empezando aquí todos muy locos, ya ves que tienen todo preparado, los grill masters y la chef Guadalupe Tellez, la pregunta que no puede faltar jamás en Manitos Grills, allá donde nos ven en Carnes Vivas, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a hacer una salsa de chocolate con chile guajillo, así para que tomen nota y pongan mucha atención ¿Y qué carnita vamos a comer ya un poquito? Un porterhouse, ¿qué les parece? Oye, nos trajo un señor porterhouse, carne fresca, 100% mexicana, me encanta Carnes Vivas, si no es viva ni lo intentes, si tenemos un pilonazo que traemos pendiente de algunos videos atrás y la raza nos lo está pidiendo porque yo quede mal, diles que es el tema El pan de elote, creyeron que no sabíamos hacerlo, les trajimos, mira, a la chef Guadalupe para que vea y constate que los Manitos Grills no se andan con cosas Con una salsa de gloria, ¿lo lamentamos o qué? Claro que sí Pero espérenme, yo le quiero hacer una pregunta a ella, ¿de dónde sacaste la receta? Se me ocurrió En un jueves de Manitos Grills ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues ahora yo creo que... No tenemos la autoridad Hoy no tienen la autoridad, aquí está la chef Guadalupe De pura y tal, la chef nos pidió un nuevo cajetón, ¿nos lo traemos o qué? Pues voy y vengo, pero si me esperan No, vamos a tenerlo con más ¡Tamron! ¡S invitation! y ahora sí que vamos a empezar vamos a presentar los ingredientes aquí por este lado tenemos el chile guajillo tenemos unos ajos comino en polvo unas pimientas y el chocolate pues de barra del que ocupan normalmente para las bebidas calientes así que vamos a desvenar el chile le quitamos la todas las semillitas lo tengo aquí ya previamente desmenuzado un poco y sin venas así que ahorita lo vamos a poner un poco a la lumbre para que suelte todas sus esencias todo su sabor y posteriormente ya lo pasamos a molcajete y empezamos a molestar oye nosotros estamos aquí yo siento que no estoy haciendo nada nos vamos a nos quedamos podemos probar vamos a probar vamos a probar mira vamos a empezar poniendo los ajos pero alguien me va a hacer el favor y los honores con el molcajete vamos a mover el botecito en lo que yo te voy poniendo los ingredientes vamos a ir poniendo el ajo no no se voy a intentar el ajo y empiezale a y le vamos a poner la sal sal de mg ahumada con chipotle no puede faltar en tu mesa en ninguna parte y lo mejor es que tenemos a todo méxico al igual que la carne más fresca de mexico no 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 a ver pero pero es marca mg mg manito gris y también se va a ayudar para para que para molesto pero tú es verdad que la sal está bien buena sí claro ya le hemos probado y claro si pasa la prueba ahora le vamos a ir poniendo los chiles no va a quedar picoso nada más te va a dar el sabor y le vamos a ir agregando el comino este es este comino en polvo es al gusto o cuanto más o menos es como una cucharadita y unas pimientas pero esta es este entera verdad le puse ahí como unas tres le vamos a agregar otras cuatro y un poquito de aceite para que así ya me está empezando a dormir el brazo sí bastante bien bendecido mientras aprovecho para pedirle sus comentarios en facebook twitter instagram youtube lo que les gusta con lo que no les guste que hacemos chef se van lo borramos lo borramos ni lo pongan no pierdan el tiempo aquí necesitamos un poco de paciencia de paciencia y fuerza como ves por este lado tenemos el chocolate también que se le va a ir incorporando poco a poco entonces no va a quedar picoso a mí ya se me antojó jera por esta tita leche con tantita nutella traigo la nutella es que esta semana es todo en el gimnasio refuerzo refuerzo el que sigue esta muy difícil si esta difícil verdad quieres que por favor quieres que te hagamos quieres que te hagamos un relevo vamos salimos en lo que la chef y cuate siguen con un buen cajete hielo vamos a adelantarnos una receta de pan de noca que se la tenemos para el de Parrique Almaraz un saludo para el de Parrique Almaraz que nos siempre nos escribe cosas muy buenas a los manitos de vivir porque ya sabe que si no lo borramos vámonos hielo a ver en huevitos échalo vámonos 10 gramos de polo para orbea borra que sabe hielo ya le puso los tres huevitos ahí está donde las pruebas de los videos son reales mira nomas mira nomas el chef si pues es que son gajes del oficio y voy a darle 130 gramos de azúcar Diego como es hijo de su 130 gramos de mantequilla que ya las tenemos aquí vamos de rega de rega pero es light esto todo esto es light es vegano y light échale el otro de una vez esto es bien vegano y tres elote desgranado oye la receta esta bien facilita sabes que Gerardo a ver falta la leche pues llámanosle a nuestro productor gracias nos pase la leche es un chorrito 30 mililitros 30 mililitros es un pedacito es un pizquis ay mimo, un pilonazo, un pilonazo, memo 3 gratis, es que estos elotes que estaban son de San Antonio de donde tu vienes y ahora si Gerardo que sigue? vamos a llevar a la licuadora ya cuatito, ya fue el corte dejado y que sigue cuatito? pues vamos a ponerlo a marinarlo un ratito bañándolo con la salita de chocolate cuantos días se tardaron en la cereza? tan solo 10 minutos con ayuda de los relevos fantásticos que tenemos aquí es el gimnasio y ve, te quedo mejor que la licuadora ya tenemos, vienen mantequillados el salrecito con bastante grasa, bastante mantequilla y ahora si me lleno, que sigue, déjale caer voy a ponerles aquí la receta, el secreto de los manitos griles ese no es el secreto, ese no es el secreto como en toda receta lo hemos dicho si es un licuado sal de manitos griles, pero como ahora es un pastelito delote vamos a ponerle sal de manitos griles y de aquí directito, cuanto tiempo? unos 20-25 minutos mas o menos y pues van a ver como va a quedar maravilloso ya esta marinado, lo dejamos por mas tardito tiempo marinado porque se va a meter una media hora, 40 minutos y de aquí a fuego en directo al grill por 10 minutos de cada lado y luego sellamos con 2 minutos vamos a ver pero en lo que vas a fuego en directo platícame cual es la diferencia entre un tibón y un porterhouse porque he escuchado que mucha gente se confunde fíjate millero que los porterhouse tienen una pulgadita mas de filete bien jugoso, esta bien tiernito no se necesita tanta cocción este un poquito porque tiene 3 pulgadas pero un porterhouse rapidito, así de volado y queda bien suavecito y si es de carnas viva y elaborado por manito de grill y si no, ni mentes así tal cual, vamos a tapar 10 minutos vámonos ya esta el recetón porterhouse ganado o una salsita de chocolate con chile guajillo que rico pocos y yo quiero que la autoridad máxima y la ché gualupe le metan diente metan diente y diganos que tal esta que tal esta muy bueno me dolió tanto aquí de las ganas de probar pero yo espérame no tenemos una receta pendiente el pan de elote el pan de elote que ya lo tengo casi bufán ya ya vamos por el pan de elote déjamelo pruebo mmmmm carne es viva la carne es más fresca si no es viva no intentes pues ahora si cuatito preséntame el postre me siento ver las estrellas quiero llorar ya yo estaba llorando que es cuatito es un pan de elote con una una salsa de glorias bien sencita la salsa de glorias pones saltita de leche calientas hasta que se reduzca y ya le das el esposol que tu quieras a mi me gusta un poquito espeso para que se sienta la gloriasita te puede gustar muy rico le dejas caer más más leche y ahora si lo prometí desde ahora pan de elote ay justo y antes de irnos sus comentarios facebook, twitter, instagram lo repito youtube ya me duele bastante aquí otra vez sus comentarios lo que les gusta lo que no les gusta lo vamos a borrar ni se amortifiquen en ponerlo si creo que ya esto te lo borra solo mira gracias esto tu da arruin y a y y y y y y y y y